Estamos a muy pocos días para la salida del nuevo y creo muy esperado nuevo manga de Dragon Ball Super y de la saga de Granol el día lunes 20 de diciembre, y que si bien ya se han filtrado varias imágenes del manga sin ningún contexto hasta ahora, como ya es costumbre gracias al usuario Mugiwara23 tenemos el resumen completo de este capítulo que promete mostrarnos una increíble batalla entre los dos seres más poderosos del universo 7, tal cual nos había dejado el número pasado. Una batalla increíble y que promete no decepcionar para nada, junto con este capítulo, además de una cuestión que podría dejar con muchas dudas al respecto del villano final de esta saga. Pues bien, solo antes de comenzar con este resumen te recuerdo por supuesto que esto será una gran alerta de spoilers. Capítulo 79. Gas contra Granola. El capítulo comienza con Elek en su nave, mencionando que Gas parece haberse convertido en el guerrero más fuerte del universo. En este caso, Elek se mantiene alejados del campo de batalla, principalmente porque no quiere que se ensucie el vino con polvo, aunque también tiene otra razón, y es que aún tiene otros asuntos urgentes que atender, los cuales aún no conocemos por el momento. Maki y Oil están con Monahito, y lo amenazan para que les diga en dónde está Vegeta. Monahito solamente puede responder que no sabe, y Oil se prepara para golpearlo. Entonces vemos a Vegeta, que le dice a Granola que se apresure, y finalmente Granola come la semilla del ermitaño. Granola no puede creer que recuperó toda su energía en un instante. Entonces Vegeta le dice que vaya, y que no desperdicie esa oportunidad. Granola salva a Monahito justo a tiempo, y luego lanza a los hermanos Hit hacia unas rocas. Gas se da cuenta de que Granola se ha recuperado, sin saber cómo lo hizo. Monahito le da a Granola a su compañero Oatmeal, quien le dice a Granola que no lo vuelva a tirar. Granola se disculpa mientras vuelve a colocarse a Oatmeal en el ojo. Oatmeal le pregunta a Granola si es que ahora que es el guerrero más fuerte del universo, ya no lo necesita. Granola solamente puede responder que no, que todavía necesita de su apoyo. En ese momento Granola libera todo su poder, despertando su segundo ojo de cereciano, y se prepara para luchar en contra de Gas. Y le dice que él es su oponente. Gas solamente responde que eso es correcto. Gas libera a Goku, quien cae en el suelo, para luchar en contra de Granola. En ese momento Gas crea dos escudos en sus antebrazos, e intenta golpear a Granola con uno de ellos. Pero Granola lo esquiva, y hace que Gas caiga al suelo. Gas cambia de arma, y crea una lanza con la que ataca a Granola. Pero el cereciano lo detiene, y se aleja. Entonces Gas crea varios kunais y los arroja a Granola, quien los desvía uno por uno. Cuando Granola se prepara para atacar de nuevo a Gas, Oatme le advierte que una bola de hierro viene de arriba, pues Gas la había creado sin que Granola se diera cuenta. Granola logra detenerla, pero Gas la hace explotar. Esto crea una nube de polvo entre ellos. Granola no puede ver nada, pero Oatme le dice que están rodeados por algo. Y en ese momento Gas arroja todos los kunais que había creado a la nube de polvo, pareciendo haber acabado con el cereciano. Incluso Maki y Oio lo piensan. Sin embargo, cuando la nube de polvo se disipa, vemos que Granola ha logrado detener todos los kunais con sus manos, y le dice a Gas que esas técnicas no funcionarán en su contra. Goku y Vegeta se sorprenden al ver cómo pelea Granola, y dicen que es mejor de lo que pensaban. Gas y Granola continúan peleando. En eso, finalmente Granola logra darle un poderoso puñetazo a Gas, quien en ese momento crea una espada para atacar a Granola. Pero él lo esquiva y termina pateando a Gas. Goku y Vegeta se preguntan por qué Gas solamente está utilizando su técnica para crear armas. Así que suponen que ese es un nuevo poder que obtuvo tras pedir el deseo. Pero Monaito menciona que no lo es. Y es que la creación de armas es una técnica original de Gas que ha usado por mucho tiempo. Gas en ese momento crea cuchillas giratorias como pinzas que colocan sus brazos para atacar a Granola. Sin embargo, Granola cierra sus ojos y se enfoca para detenerlas. Luego patea a Gas una vez más. Granola se pregunta lo mismo. ¿Por qué Gas solamente está utilizando esa técnica? A lo que vemos como Maki se da cuenta de que su hermano quiere acabar con Granola utilizando solamente sus propias habilidades. Solamente utilizando sus propias habilidades. Gas crea una espada gigante, muy parecida a la de Cloud de Final Fantasy VII. Y sigue intentando golpear a Granola, pero no puede. Granola le pregunta a Gas si ese es todo el poder que ha obtenido. Y le dice que no podrá vencerlo solamente con eso. Sin embargo, cuando Granola está a punto de golpearlo otra vez, Gas crea una barrera alrededor de su cuerpo y detiene el ataque de Granola. Entonces Gas extiende su mano y libera una gigantesca ráfaga de ki hacia el cereciano. Goku y Vegeta se sorprenden al ver cómo es que Gas habría atacado a Granola, el cual le pregunta a Gas si ha estado ocultando su verdadero poder todo este tiempo. Gas le dice que quería derrotarlo utilizando solamente la técnica que había pulido a lo largo de los años. En ese momento Granola le dispara una ráfaga de ki, pero Gas se teletransporta enfrente de él. Goku y Vegeta quedan asombrados. Y Gas menciona, Por supuesto que tengo algo de poder que tú tienes. No, mejor dicho, tengo aún más poder que tú. Gas golpea a Granola en el estómago con un poderoso puñetazo y luego dispara una onda de ki hacia él, haciéndolo salir volando. Los Saiyajin se sorprenden al ver que Gas no está utilizando sus armas e incluso el mismo Gas también parece sorprendido por su propio poder. Granola regresa a la batalla y se quita una parte de su traje que había sido dañado completamente por el ataque de Gas. Y en ese momento lo intenta golpear, pero Gas lo detiene e inmediatamente intenta patearlo. Pero Granola logra esquivarlo. Sin embargo, para ese punto, el cereciano solamente puede atacar para intentar defenderse de Gas. Pero antes de que Gas lo golpee, Granola utiliza la teletransportación para esquivarlo y le da a Gas una poderosa patada. Gas y Granola se golpean y se teletransportan usando el Shunkanido varias veces. Goku los observa y dice que la teletransportación es una técnica fácil, pero muy difícil de aprender y muy difícil de recordar. Y vemos como el Saiyajin está un poco molesto al ver que están utilizando esa técnica con mucha facilidad. Granola se está igualando poco a poco a Gas, ya que es capaz de predecir dónde aparecerá después de utilizar la teletransportación. Vegeta en ese momento le dice a Goku que preste atención, ya que Gas se teletransporta de manera irregular. Y es como le ocurrió a Granola en un principio, al no estar acostumbrado a ese nuevo poder. Granola logra golpear a Gas en el estómago, pero Gas devuelve el golpe muy enojado. Goku le dice a Vegeta que tiene razón, y Vegeta menciona que Granola es mucho más preciso y que tiene muchas posibilidades de ganar. El capítulo termina con Granola mirando desafiantemente a Gas, quien parece muy enojado y muy preocupado por la situación actual. Y así finalizaría este nuevo capítulo de la saga de Granola, dejándonos en claro que solamente es el comienzo de este enfrentamiento, y que la verdadera batalla entre Gas y Granola solamente está a punto de comenzar. Aunque claro, como ya hemos visto a lo largo de esta saga, quién sabe, y habrá algo más que cambie el rumbo de este enfrentamiento en los próximos capítulos. Específicamente si nos referimos a Elec, y esos asuntos urgentes que tiene que atender, y que llama mucho la atención. Ahora solamente nos queda esperar para poder ver todo esto en las páginas del manga dibujado por Toyotaro, el día lunes 20, que así es como se disfruta mucho más algo como esto. Y que por supuesto, como cada mes, reaccionaremos el día y hora de salida del manga, así como un análisis del mismo capítulo que promete no decepcionar para nada. Y por supuesto, también invitarte el día de hoy en la noche para prepararnos para el evento de Dragon Ball en la Young Festa 2022, donde podremos ver el nuevo tráiler de la película, que veremos en vivo aquí, y junto con más detalles que también traeré aquí en este canal. Y para todo esto, te recomiendo suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Y bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.